Martín, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, muy bien. Gracias. Y gracias por la invitación. Y me alegro mucho tener la oportunidad de hablar con vosotros o hablar con mi pantalla, al menos. Esperando que les guste, les guste a la gente que sigue este programa. Pero lo más importante es tener la oportunidad de compartir y por la primera vez compartir en español. Porque sabe que la manera de entender, de escuchar es muy importante también. Y es porque voy a tratar de hacerlo y vamos a disfrutar juntos, te espero. Así va a ser. Estoy seguro que vamos a disfrutar de esto. Perdón, gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a dividir tu presentación en dos. Una primera parte para después pasar a una serie de preguntas sobre esa primera parte y avanzar hacia la parte final y terminar con una mesa redonda sobre las temáticas que tú nos plantees en esa segunda parte. Así que, cuando tú quieras. Vale, empezamos. Dame una segunda para compartir mi pantalla. Espero tu aprobación. Sí, estamos perfectos. Ahí estamos bien. Bueno, pues, vamos a dividir tu presentación en inglés. Bueno, entonces, el título de la charla es en inglés, pero como he dicho, el resto va a ser en castellano. Pero funciona mejor en inglés. Plan your work and work your plan. Pero seguro que se entiende de todas maneras. Y es un poco una parte de mi jornada personal. De cómo he tratado toda mi vida. He tratado de traer la ciencia en el mundo del deporte. Y para empezar, quiero empezar con una situación muy, muy práctica, que seguro que toda la gente que está escuchando, que sea coach, post-scientista, entrenador físico, fisio, nutricionista, es algo que toda la gente conoce. Es cuando estamos juntos con el cuerpo técnico, hablando de la desfección del día. Sí, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y en este caso, se ve el coach solo con papel y lápiz. Y me parece que van a discutir, van a hablar de qué hay que hacer en este día. Y es exactamente todo que va detrás, que va antes de esta cita, que me interesa mucho. Y vamos a hablar y compartir ideas de cómo mejorar, hacer lo mejor que se puede para hacer una buena sesión, para el éxito de la sesión. Antes de seguir, solo quiero agradecer el hecho que las historias que van a contar hoy no son vinculadas solo a mis experiencias más recientes. Y que si miramos a todo lo que ya he hecho, desde cuando acabé la universidad, es que ya he trabajado probablemente con casi más de 50 coaches. Y que al final, lo que voy a contar es una reflexión de estas relaciones con estos 50 coaches. Entonces, por favor, no pensáis que las historias que vienen son solo las del PSG o solo las de Aspire en Qatar o de otras. Es una mezcla. Y voy a empezar mi historia con una familia de coach. Y por supuesto, es un poquito una caricatura. Pero imagina, imaginamos, estamos preparando el entrenamiento, estamos esperando el coach. Y el coach ya pasó la mayor parte de su tiempo o del día jugando golf. Y cuando finalmente, cuando llega, dice, entonces, hoy vamos a hacer esto, ¿vale? Porque ya ha pasado tiempo pasando a qué hay que hacer. Y en este caso, ya todo eso, todo está, ya está. Y no hay que hablar más y, evidentemente, en mi opinión, no es la mejor manera de preparar algo porque no hay debate. Una otra familia de coach es un poco al revés. El coach ha pasado tiempo jugando tenis. Y cuando viene en la cita, solo pregunte, pide a sus compañeros qué hay que hacer. Y en este caso, solo podemos reaccionar. Y solo podemos elegir algo, pero algo que no ha sido con un camino como en la reflexión. Y seguro que no va a ser optimal tampoco. Evidentemente, para mí, la mejor familia del coach es el que ya tiene su opinión, pero que usa su staff, usa sus compañeros para obtener, para compartir opiniones y hacer un debate. Un debate abierto para poner juntos todas las posibilidades y tomar las mejores decisiones posibles. Y es porque me gustan mucho estas palabras y voy a ir por unas bonitas, como estas, que se dice que las batallas se ganan antes de pelear. Otra, como un objetivo sin un plan, es simplemente un deseo. Me gusta mucho esta, es de Antoine Saint-Exupéry, un francés. Al no prepararse, se está preparando para fracasar. Está muy buena también. Al mañana pertenece a los que se prepararon hoy, el famoso Malcomics. Siempre planifique con anticipación. No estaba lloviendo cuando Noé construyó el arco, el arca. Y además, además de estas palabras de la historia, un día he oído esta palabra de Jens Bangsberg, que seguro que la mayor parte de vosotros conocéis a este hombre. Es un fisiologista de Danmark, que también trabajaba por la Juventus y con el equipo nacional de Danmark. Y un día he dicho la palabra siguiente, que el fútbol no es una ciencia, pero la ciencia puede mejorar el fútbol. Y esta palabra sigue resonando un poquito para mí, como una manera de poner las cosas juntas otra vez y quizás mejorar, optimizar el proceso de la toma de decisión en el fútbol. Y entonces, en lugar, debido a la toma de decisión, hay muchos desafíos en relación con la buena toma de decisión. Y seguro que podríamos contar más, pero seguro que tiempo, estrés, la organización personal del equipo, del cuerpo técnico, la actitud general de ser abierto, de pedir opiniones, como ya hemos hablado. Un poco la situación de una dictadura, cuando el coach ya sabe todo, o más o menos democracia, cuando a él le quiere más compartir, y hacer debate. Y también ocurre que no hay toma de información o que las informaciones son incompletas. Otro desafío es pensar que la tecnología es la solución para todo. Y en este ejemplo, hay también una estimación de la cuantidad de utilización, o del tamaño del mercado del GPS en Estados Unidos. Y se ve que seguro que desde casi 5 o 6 años ahora, cada año hay más clubes, hay más gente que usa el GPS. Pero, otra vez, para mi opinión, la tecnología sola no es la solución, es evidente. Entonces, hay muchas, muchas cosas que tendremos que tomar en cuenta para tomar mejores decisiones. Y en lugar de la tabla de contenedores, voy a pasar casi la primera parte de la charla en el tema de la planificación del trabajo. Después hablaremos de la monitorización de la carga, de la respuesta a la carga y el seguimiento. Luego, cómo interesar datos para tomar mejores decisiones. Y al final, nos quedará la parte final, de trabajar en nuestros planes. Entonces, la primera parte, planifica tu trabajo. Y aquí, otra vez, podemos comentar sobre el desafío relacionado con el intercambio de información. y el primer nivel de desafío, de challenge, es para los equipos grandes, es solo el número de personas que trabajan juntos, juntas en los clubes. Y solo hay ejemplos de los papeles. Entrenador, asistentes, doctores, fisioterapeutas, puede ser 4, 5, 6, 8, en los clubes grandes. Entrenador físico, otra vez, 2, 3, 4, científicos del deporte, analistas de video, nutricionista, podólogo, psicológico, entrenador mental, director del equipo, y que sea. Y al final, todas estas personas tienen vistas diferentes de cómo se toma, cómo se toma, no la decisión solo, pero la información. Dónde se, cómo se, cómo se toma la información. Para unas, para unos es más papel y lápiz, otras no necesitan nada, solo guardan las informaciones en su mente, para otras, para otras es más usando un ordenador y todo. Y seguro que cuando hay que poner todo juntos, es el primer, el primer, primer challenge. Es, cómo vamos a poner juntos datos que no son, que no están en lugares similares, por ejemplo. Y, además, la mayor parte del tiempo estas personas trabajan en departamentos, el departamento del entrenador físico, el departamento del médico. Y estos departamentos no, no, no siempre trabajan juntos y, otra vez, se puede, se puede ser un, el primer nivel de problema en relación al hecho de poner todo juntos. Y entonces, cuando hay que tomar estas decisiones, si volvemos a la situación al inicio, con la cita, con el coach preparando la sesión del día, que vamos a hacer hoy, con quién, para quién, qué, qué son las informaciones que hay que, que, que hay que poner juntos. Seguro, información de, en relación a los partidos, entrenamientos, entrenamientos en el campo, entrenamiento en el gimnasio, o, o, o que sea. pero hay, hay, seguro, por supuesto, que hay mucho, muchas más cosas que necesitan tomar en, en cuenta. Es, de verdad, todo lo que ocurre durante la, la vida de los jugadores. Todo lo que ocurre durante lo, durante otras 20 horas, cuando no están, cuando nosotros en el club. Porque seguro que controlamos, o tratamos de controlar lo más que, que se puede en el club. Pero lo, todo lo que ocurre fuera del club, no es, eh, algo que se puede controlar. Y, al final, la decisión de qué vamos a hacer hoy, la mayor parte del tiempo, hay que, ver, hay que mirar fuera de solo, eh, lo que ocurre en el club. Y, la, la idea perfecta para mí, para tomar, tomar la decisión, es de ser capaz de tomar decisiones, pero iluminado para todas las perspectivas. y hacer un poquito más la, la, la parte de, 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 de la experiencia, lo que, un poco irracional, el arte, la sensación, y, en otro lado, el trae científico, datos y procesos. Y, seguro que nunca podría ser solo uno o otro de, de, otro lado. y siempre va el, quizás, el, el, el arte del, del coach y de su, de su staff es de poner ambos lados juntos y de ver cómo pueden mezclarse, por ejemplo. Y, yo creo, y este caso habló de, de mi caso más, mucho más personal, que, al mínimo, para ser capaz de poner juntos todos estos datos, hay, o, necesito, la mayor, los clubes necesitan tener una persona que se enfoque casi de todo su tiempo a esto. Poner datos juntos, datos que, que sean y, otra vez, usando un software. Un software que que tiene que, un software que se dedica a poner, a hacer los vínculos entre los diferentes departamentos, departamentos de coach, de analista, del director de deportes, del médico, del sports science y otro. y Kitman, por supuesto, es un ejemplo de estos sistemas, es la empresa por la cual trabajo ahora y es definitivamente un, algo que, que ayuda de una manera increíble, porque la persona que controla ese sistema no va a perder su tiempo arreglando cosas o ir a buscar cosas, pero solo puede enfocarse en el nivel que, que está arriba y que es cerca la toma de decisión o al menos la interpretación de los datos. Y además, para mí, un sistema de gestión de deportistas como Kitman o otros sistemas es que, al inicio, es como un lenguaje común para todo el staff. Como hablamos antes, hay personas que vienen de diferentes partes del mundo con diferentes ideas y al final es un lenguaje común. Es una manera otra vez de poner las cosas juntas. dar el acceso a los datos para todos, hacer que cada persona, cada staff sea responsable de sus acciones porque cada vez que alguien hace algo tiene que anotarlo, tengo que escribir una nota en el sistema sobre lo que acaba de hacer, por ejemplo. y también poner juntos todas las personas es una manera de centrar el staff en un proyecto colectivo y de hacer al final que la toma de decisión sea más objetiva y colectiva también. Y entonces cuando pensamos a los diferentes niveles de programación con la idea siempre de anticipar lo más que se puede para disminuir la probabilidad de hacer errores yo pienso que al menos hay cinco niveles de programación. El primer nivel que se llama el nivel macro macro ciclos no voy a hablar de este nivel hoy porque seguro que todos que vosotros saben sabéis de lo que es el plan al año cuando la pretemporada la temporada el descanso de la navidad los macro ciclos cuando bajamos un poquito hay los micro ciclos y la mayor parte del tiempo micro ciclos van de una partida uno partido al siguiente al siguiente puede ser un micro ciclo de seis días de semana pero alguna vez cuando hay partido en la media de la semana el micro ciclo va a ser de tres días después hay el nivel un poco más grupal de encuentros debido a quién ha jugado 90 minutos y quién no ha jugado de nada que se ha quedado en el banco es otro nivel de programación porque seguro que no estos jugadores no pueden hacer lo mismo el día después del partido depende del tiempo de juego el nivel siguiente es el nivel del jugador que es vinculado a su experiencia su historia lesiones perfil de físico y para acabar el contexto que es vinculado con más o menos todo lo que no controlamos pero que sigue con una importancia más muy muy grande para arreglar para adaptar la carga del entrenamiento en el día a día entonces enfocamos ahora en el nivel de microciclo y como ya lo comenté es más o menos la dinámica de la carga carga de trabajo entre dos partidos independiente del número de días de días entre cada partido seguro que la dinámica tiene que ser diferente es algo que puede anticiparse es algo que apenas que apenas que tiene el calendario es fácil de de tomar la elección o de de decir ok ahora aquí tenemos el microciclo de seis días aquí es un microciclo de cuatro cuatro días y y luego es algo que puede que puede que puede anticiparse no hay que pensar cada día cuando está la 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 cuando cuando es el 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 próximo el próximo próximo partido por ejemplo puede anticiparse lo que puede anticiparse también es por ejemplo el día de descanso y depende depende de dónde de cuándo va a ser este día de descanso la dinámica cambia de todo hay unos entrenadores a que le gustan más hacer descanso el día post partido hay otros prefieren ver y poner todos los jugadores juntos el día post partido para hacer tratamiento por los que han jugado y también entrenar los que no han jugado y en este caso hacer el día de descanso el día dos después del partido por ejemplo pero todo se puede no hay una manera mejor que otra pero otra vez la meta es de anticipar y de preparar las cosas a otro nivel de la programación otra vez no hay una manera mejor que otra pero es algo que puede que puede prepararse cuál es el día cuando hacemos más entrenamiento de fuerza cuando es el día de velocidad cuando es el día de recuperación del trabajo de prevención y todo disculpa todo esto es más o menos vinculado a la visión la visión del coach y es algo que tiene que elegir es su responsabilidad es su trabajo al final pero quizás para nosotros ayudando a tomar la decisión si es algo que se puede escribir que se puede preparar de antemano mejor también el ejemplo de los viajes por ejemplo seguro que la dinámica de la carga tiene que tener en cuenta la dinámica de si es un partido en casa o fuera porque seguro que el descanso o la recuperación después del partido va a ser afectado también entonces para resumir un poco todas estas ideas el microciclo cuando estamos preparando tiene que 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 tomar en cuenta el número de días entre partidos día de descanso si es un partido local o visitante la programación táctica si al entrenador le gusta una alternación horizontal de contenido físico como un día con un enfoque sobre la fuerza un enfoque sobre el trabajo de velocidad todo puede discutirse seguro pero puede además lo más importante es prepararlo vale a nivel grupal como ya le he dicho es esencialmente debido al tiempo de juego los starters y los substitutes que han jugado solo una parte unos minutos o el tercero nivel es los que no han jugado de nada y seguro que los primeros días de la semana el contenido de los entrenamientos tiene que ser diferente no más no más pero es algo que se prepara también ahora hablando del nivel siguiente el nivel de los jugadores hay mucho que se puede hacer sobre el perfil para hacer un perfil de los jugadores con pruebas físicas por ejemplo pruebas de salto de velocidad seguro que vais a seguir la charla de mi compañero y amigo J.B. Morin también y que va a enfocarse mucho en todo que se puede hacer con el perfil usando solo un sprint y después de este ser capaz de poner disculpa otra vez de poner jugadores en diferentes grupos debido a sus resultados durante un sprint por ejemplo y además no voy a entrar en detalles sobre un perfil físico pero seguro que es más para tener la idea general de ser capaz de ver las fortalezas y las debilidades de los jugadores lo mismo puede hacerse en el nivel más para el cuerpo médico en el nivel de perfil de lesión la historia de las lesiones y sus obligaciones y cuando ponemos todos juntos no es tan difícil de de preparar individual planes individual ejercicios en relación a al al profil individual de cada jugador puede ser ejercicios para mejorar una una cualidad física o para corregir algo después de una lesión o que sea hay muchas cosas que pueden hacerse y otra vez no voy a entrar en los detalles hoy pero otra vez es una idea de tener de preparar algo al nivel del jugador en 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 este tiempo hay otras informaciones que no se encuentran directamente en los perfiles típicos como acabamos de ver que que son por ejemplo la cuantidad de partidos que los jugadores suelen jugar y si ponemos el ejemplo de messi un chaval increíble que juega 60 o quizás un poco más de 60 partidos cada año es una carga que tenemos que usar que reflexionar porque no es lo mismo que alguien como por ejemplo un un defendor famoso que chaco silva que juega casi 50 partidos u otra otra jugadora que juega solo 40 partidos cada año y seguro que es una una como una una costumbre de de ellos y que no si han jugado 20 partidos durante 4 5 6 años va seguro que va a ser difícil jugar 80 o 60 al año que viene es algo también que tenemos que tener en cuenta para la programación de su entrenamiento al nivel individual en un poco de la misma manera hay disculpa porque tengo un mensaje pero no funciona bien no disculpa disculpa volvemos volvemos el ejemplo de un jugador que tiene que ya tiene 35 35 años es probable que no puede entrenarse con la misma intensidad que el resto del equipo y es posible que necesite un día más para recuperar de los partidos y que solo hay que cuidar a él hay que cuidar hay que entrenarle de una manera dirigente y otra vez esto es algo que puede prepararse no es algo que se habla el día del día del entrenamiento es algo que puede prepararse hace mucho tiempo antes vale si ahora tenemos un jugador por ejemplo que falta fuerza es algo que viene de las pruebas que ha hecho al inicio de la temporada cuando hemos hecho su perfil y la conclusión de estas pruebas era que necesite mejorar su nivel de fuerza en este caso hay que pensar a las opciones para añadir un poquito durante el micro ciclo normal unas sesiones ejercicios para mejorar esta calidad capacidad física por ejemplo se puede ser de fuerza se puede un déficitio sobre su nivel aeróbico y otra vez encontrar manera de añadir un poco de carga para mejorar lo que tiene que mejorar pero seguro por supuesto sin hacer daño y sin sobrecargar la semana porque sea disponible por el fin de semana obviamente entonces para resumir otra vez un poquito todo a nivel del jugador hay cosas que no que no que no están que son no modificables como la edad historial de lesiones experiencia la historia del juego otras son modificables como la semana de cargar el trabajo o los años anteriores y las necesidades especiales pero otra vez que sean modificables o no modificables lo más importante es que pueden prepararse como hacemos ya lo hemos visto screening médico screening pruebas físicas y también tomando en cuenta la cultura el turismo individual porque hay creencias hay hábitos también que tenemos que tener en cuenta también y para acabar sobre el contexto el contexto puede ser todo que es vinculado a la dinámica de carga o de trabajo que no es planificada o el tiempo de juego porque es algo que podemos decidir elegir antes es algo que se ve después del partido contenido de los entrenamientos y y la respuesta a la carga de trabajo como por después de un entrenamiento que puede ser igual similar para tres o cuatro jugadores se puede que uno va a sentirse fantástico y van a mejorar su cualidad físico y otro que va a sentirse con la fatiga y que va a tomar dificultades para adaptarse aunque sea una carga similar y es algo que tenemos que medir y voy a hablar de eso durante la segunda parte de mi charla es de medir las respuestas a la carga para mejor nuestra opinión de la respuesta a la carga y de las potenciales adaptaciones malas o buenas además luego también hay la carga que vinculadas a los vinculados a los viajes individuales como por ejemplo selecciones nacionales hay jugadores que viajan otros que no viajan y seguro que va a cambiar todo sus maneras de responder a la carga de la temporada y además todos los que no forman parte de la actividad de planificación es más la vida la vida privada como como podemos encontrar más informaciones vamos a hablar de la monitorización los tools las medidas para hacerlo las pruebas seguras que la medición que podemos hacer también el uso de cuestionarios el carondaje personal lo que es predictible como una conferencia de prensa un verdadero beneficio un rodaje de patrocinadores o lo que sea es algo que es predictible pero también es lo que es impredictible o no que es elegible en este caso es porque he ponido he puesto el instagram porque seguro que hay personas que van a rirse de este pero seguro que instagram en este caso es nuestro mejor amigo porque es una manera de seguir lo que ocurre fuera del club también creo que ya he hablado de este ejemplo pero es la idea más o menos la misma carga para dos jugadores uno de ellos van a responder de una manera positiva y otra de una manera mala y hay que entender hay que entender la carga como que es la carga que cada jugador va a encontrar y además cómo van a responder a esta carga y creo que va a ser la segunda parte de mi charla y las siguientes partes van a ser mucho más cortas entonces creo que quizás podríamos hacer una pausa ahora mismo me alegría responder a unas preguntas y seguimos después la pausa si está bien ahora martín 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 puedes bajar un poquito tu cámara que se te corta abajo la ahí ok ahí está gracias martín gracias por esta primera parte de la charla me escuchas cierto si 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 deja ahí no no hay problema ok si bien vamos a partir entonces con algunas preguntas primero me parece muy interesante este tu punto de partida hablando como un poco desde el punto de vista filosófico cierto de lo que podrían ser las ciencias en el contexto del deporte en ese sentido no me fue muy difícil acordar de dos artículos tuyos que para mi son 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 como muy referentes que uno es Houston we still have a problem cierto en donde creo que desarrollas un poco finalmente el problema que de repente tenemos en como poder tomar decisiones o sea finalmente qué es lo que tiene que hacer las ciencias para mejorar el rendimiento en el mundo de corte en particular y el otro artículo que es en el fondo want to see my report coach que también habla un poco del fondo de cómo también entregar los datos que también es súper importante como tú decías podemos tener toda la tecnología del mundo pero finalmente si no entendemos el contexto en el que se están recolectando esos datos y después eso no lo tenemos de una manera visual que sea también fácil de poder entender para los entrenadores para los mismos atletas no tiene mucho sentido hacer todo lo que se hizo entonces quizás si te pudieras explayar un poquito en esos dos puntos finalmente en la importancia que tiene el contexto y después también está esta visualización y probablemente después no sé si lo vas a tocar el tópico también de cómo analizar cierto en todo lo que tiene que ver con la estadística con el cambio mínimo sustancial o small worldwide change o lo que tiene que ver con las inferencias basadas en magnitudes que no sé si lo vas a tocar pero es que finalmente también es parte de toda esta monitorización y de cómo tú interpretas finalmente los cambios que por un lado quizás cierto que a veces se comete el error de que pueden ser estadísticamente significativos pero que realmente no tienen una relevancia práctica no sé si te pudieras explorar un poquito en ese contexto y si seguro y gracias por las preguntas y cómo cómo empezar al inicio creo que y si volvemos a la palabra de james bangberg que el fútbol no está no es una ciencia pero la ciencia puede puede ayudar al fútbol es importante porque para que la ciencia sea capaz de ayudar al fútbol o los deportes la ciencia al primero tiene que ser al inicio tiene que ser buena tiene que ser relevante y hay demasiados artículos que hablan de cosas que no nos interesan ahora de cosas que no sé no sé la idea viene de un tío en en su en su universidad que un día se despertó con una idea y decidió trabajar seis seis meses en un asunto que no interesa a nadie y esto es probablemente el primer nivel de donde donde tenemos que ir es que ahí tenemos que elegir los asuntos que importe a la gente es eso más importante y después hay que hacer común el filtro de que es interesante o versus lo que es importante y hay muchas cosas que que puede ser interesante pero no van a olvidar el día al día de los jugadores de los trabajadores y es sólo cuando manejamos a afinar a seleccionar a elegir los puntos importantes que van a tomar a tener un impacto en el campo que ya empezamos a potencialmente cambiar las cosas y cómo cambiamos las cosas usando mucho el senso común y siempre tomando el contexto en la poniendo el contexto en la pantalla también porque era la ciencia fuera del contexto no 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 nunca va a ayudar nunca y es siempre un equilibrio entre los dos lo que la ciencia puede realmente añadir y lo que realmente puede hacerse en este contexto es la primera primera parte de la respuesta sobre el artículo que se llama que se llamó houston we still have a problem porque es la idea que la que la ciencia a menudo no no tiene sus piel sus pies sus pies en la tierra y ahora la otra para el otro otro artículo que mencionaste es sobre las técnicas de establecer relaciones con la gente en el campo para que los mensajes finalmente lleguen a punto y que lleguen puedo decir hay dos caminos paralelos un camino con las personas las oraciones y un camino sobre o con la nuestra actitud de de tomar de analizar los datos analizar mostrar los datos y esto que va a venir en el punto 3 y punto 4 de mi de mi presentación utilizando estatísticos pero el básico es suficiente pero al menos entender que una medida o por ejemplo un salto de 40 centímetros baja hasta 39 quizás no es una una dimisión real es que hay que tener en cuenta el ruido de la medida y todo y voy a hablar un poquito de esto pero es importante también de hacer las cosas bien para hacer al nivel al nivel al nivel al nivel de las relaciones tiene buenas relaciones con la gente abierta y darles consejos que son que son que son que son que son buenos que no sé no es el no está estamos solo mirando en el mirando en el mirador y esperamos la verdad hay un proceso seguro perfecto muchas gracias martín por esas respuestas perdón ya tenemos una pregunta de cristóbal llancao que la voy a complementar también que se pregunta si hoy en día si tú o con la experiencia que te hayas encontrado por la dinámica que hoy día se encuentra el deporte alto rendimiento si se planifica a corto o a largo plazo y en ese sentido también la la complemento que tan importante es evaluar el perfil del atleta cierto al inicio de la temporada en esta planificación o por ejemplo se podría segmentar de acuerdo al periodo, evaluar ciertas cualidades primero o ciertas después o es mejor tener la foto completa al inicio para así planificar a largo plazo de mejor manera? Buena pregunta. Creo que no hay una sola manera de hacerlo. Yo personalmente me gusta hacer un perfil general al inicio para empezar desde el inicio a poner prioridades, pero no es si hacemos un perfil completo al inicio que no se puede repetir durante la temporada también para hacer cambios más pequeños. Ajustes. Sí, sí, ajustes, seguro. Pero con un perfil global al inicio, sí, porque lo que depende también del contexto del club o del deporte también, si hay partidos cada tres días, va a ser muy difícil de hacer los típicos macrociclos, dos meses trabajando la fuerza, dos meses trabajando el sistema aeróbico, no se puede. La mayor parte del tiempo hay que trabajar de todo cada semana y añadir un poquito de salto un día, un poco de agua otro día para hacer lo que se puede. Pero no es la manera optimal, pero es probablemente la manera única de hacer algo. Perfecto. ¿Te parece que sigamos con la segunda parte de tu charla? Si no hay más preguntas, seguro. Sí, 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 sí. Podemos seguir. Vale. Listo, seguimos entonces. Vamos, Martín. Ok. No hay que cambiar nada los ajustes, ¿está bien? Sí, seguimos. Todo perfecto. Seguimos tal cual. Ok, ok, muy bien. Bueno, entonces, va a ser una parte muy, muy corta, pero seguro que es importante de tener como más o menos un modelo, un modelo de decir que puede hacerse para monitorizar la carga con no mucho, no mucho en lugar de la tecnología. Y para mí, si teníamos que elegir solo tres tecnologías o tres tipos de variables, serían estos tres. Primera, en la izquierda, algo que no cuesta nada, es, ¿cómo se llama en inglés? The rate of perceived exertion, la RPE, o la tasa de esfuerzo percibido. Seguro que toda la gente ya conoce esta método, que es un marcador global de intensidad. Que lo que, un ventaje es que todos los modos de ejercicios pueden agregarse para hacer una carga combinada. La pregunta, se puede pedir después del entrenamiento del campo, pero la misma pregunta puede hacerse después del trabajo en el gimnasio y al fin, al fin del día, se pueden añadir, se pueden agregar. Y es algo que no existe con otras, otras, otras tecnologías. Que, por ejemplo, si hablando del GPS, es algo fantástico para medir los movimientos en el campo, pero no son útiles de nada en el gimnasio. No son útiles si hay que hacer un trabajo de bici en el gimnasio, por ejemplo. Eso es que la RPE sigue algo interesante para esta capacidad de poner juntos cargas que vienen de diferentes tipos de ejercicio. Y seguro que la última tecnología o la última medida es la frecuencia cardíaca. Y es importante decir que durante ejercicios y permitente, la relación con el consumo de oxígeno no es perfecta. Pero es mejor que nada, otra vez. Pero yo prefiero hablar de la carga cardiovascular que de la carga aeróbica, cuando uso la carga frecuencia, por esta razón. Es que lo que medimos es el trabajo del corazón. Pero no está seguro que lo que medimos es vinculado perfectamente al consumo de oxígeno y del trabajo aeróbico de manera formal. Pero al menos tenemos algo sobre el trabajo metabólico, más o menos. Y con estas tres tecnologías o tipos de variables, podemos cuantificar casi todos los ejercicios de nuestros jugadores. Y es lo que es importante también, hablando de los GPS, de los variables, toda la gente que ya trabaja con GPS ya sabe que si pones un reporte, un análisis de los datos, van a darte casi 200, 300 variables. Y hay que hacer el filtro para usar algo que tiene suficiente sentido para ti, para el coach, y que es suficiente para hacerse una idea de la carga. Y para mí, otra vez, es solo mi opinión, con casi tres variables, ya tenemos las variables clave para monitorear la carga. Y no necesitamos bastante más. La más importante quizás es la carrera a alta velocidad, porque como vamos a ver, tiene muchas relaciones con el riesgo de lesiones, pero también es algo que puede tener vínculos con el trabajo metabólico también, porque para mí es probablemente la más importante. El trabajo que se llama el trabajo mecánico, aceleraciones, desalaciones, cambios de direcciones, que va a tener vínculos con otros grupos de músculos, que para mí es muy, muy importante a monitorizar también. Y si hay que añadir otra, puede ser la distancia total, la carga total del jugador, que no tiene increíblemente vínculos con el riesgo de lesiones, o con el trabajo metabólico, pero es una buena, para mí, medida del trabajo global. Es como más o menos el volumen. Es algo que puede ser útil. Pero no más. No más. Estos tres tipos de variables pueden ser suficientes para mí. ¿Y qué hacemos con estos? Y esto es un ejemplo de una post-session report, donde, como se puede ver, es algo que mis compañeros de París han diseñado de una manera increíble, Ben y Mathieu. Y como se puede ver, no sé si se puede ver mi ratón, pero sí. Aquí vemos la dificultad, la valoración de la sesión. Es un 5, entonces es duro. Aquí vemos el tiempo con una carga frecuencia arriba de 85. 15 minutos en esta zona. Y esto es lo menos y lo máximo entre ruedadores. Y abajo, lo que puede verse es la distancia de la sesión, la distancia de alta velocidad y el trabajo mecánico. Y estos números, 22, 18 y otros, aquí hay la comparación contra la primera parte de un partido típico. Pero podría ser también la comparación contra la otra sesión con el mismo contexto en el mismo mesociclo, microciclo, por ejemplo. Y en el caso de esta sesión, todas las medidas, que sea la distancia total, distancia a alta velocidad o el trabajo mecánico, son más o menos la media o 60% o 20% de la primera parte de un partido. En conclusión, es una sesión muy, muy baja. ¿Vale? Es fácil, muy fácil, pero los números son, es importante, pero los números con el contexto, con una comparación que toda la gente puede entender, da mucho más sentido ese entender mejor, creo. Vale, no más con este asunto. Ahora vamos a hablar un poquito de la respuesta a la carga y el seguimiento. Y es importante de bien ver la diferencia entre la carga, es más o menos lo que los jugadores hacen, es el trabajo hecho. Y la respuesta es que, ¿cómo responden a este trabajo? Si se sienten bien, si están cansados y... Empezamos hablando de la frecuencia cardíaca durante ejercicio de intensidad medial o submaximal, como por ejemplo la carga frecuencia durante un ejercicio de no más de 4 minutos. Y es que lo llamamos la heart rate exercise, carga frecuencia del ejercicio, mediendo solo al último minuto, no más. Y cuando este ejercicio se puede repetir, se repite cada semana, cada mes, es una manera muy, muy simple de medir o de tener al menos una estimación del nivel de fitness, del nivel del sistema aeróbico del jugador. No es algo difícil a entender, es que si una carrera un día, la frecuencia cardíaca está cerca del 60% y otro día cerca del 60%, seguro que lo más barato, lo mejor la forma del jugador. Cuando menor es la carga frecuencia, menor es la carga relativa del ejercicio y más en forma está el jugador. En este caso, lo más importante al inicio es de hacer este ejercicio siempre en las mismas condiciones, a la misma velocidad, porque si hay un cambio de frecuencia cardíaca, puede ser debido a un cambio de forma. Y cuando ya hemos mirado, es una figura que viene de una publicación desde ahora mucho tiempo en Catar, cuando miramos los cambios de frecuencia cardíaca durante estos ejercicios submaximal, hay correcciones, no perfectas, pero hay correcciones entre el tamaño del cambio de la carga frecuencia de la carga frecuencia y los cambios de performance durante pruebas maximales, como por ejemplo el yo-yo. Y en este caso, los jugadores que han mostrado una frecuencia muy, muy más baja después del periodo de entrenamiento, también han mejorado mucho, mucho sus performances maximales donde el yo-yo. Y la idea detrás de todo esto es de poder medir la forma de los jugadores de una manera muy, muy rápida y simple sin nunca hacer esfuerzos máximos. Especialmente si estáis jugando cada tres días, cada semana, va a ser muy, muy difícil hacer pruebas máximas. En el otro lado, hacer una carrera a 12 kilómetros por hora por cinco minutos puede hacerse casi cada día como una parte del calamiento. Y en este caso, tenemos casi una solución para ver cómo los jugadores responden a la carga de la temporada, de un bloqueo de trabajo o lo que sea, sin tener que hacer pruebas máximas. Otro ejemplo de la misma análisis, en este caso son datos de la Academia de Aspire en Qatar y se pueden ver los jugadores haciendo esta prueba de cinco minutos. Y aquí, en el gráfico de la izquierda, es lo mismo que la diapositiva anterior, el cambio de carga de frecuencia tiene una relación buena con el cambio de BAMEBAL, que es otra vez una prueba maximal para medir el fitness de los jugadores. Y otra vez, se muestra la capacidad de una prueba muy simple para medir la capacidad, la forma de los jugadores. Disculpa. Y solo esto, para acabar esta sección, es un ejemplo de el valor de carga de frecuencia durante más de un año. Y hay periodas que se vea que la frecuencia cardiaal está baja, otra vez baja más, y hay momentos cuando la carga frecuencia ha subido mucho y sin sorpresa esta perioda era una perioda después de una lesión, después de una lesión, cuando el jugador no podía entrenarse durante unos meses. Y otra vez, es una manera de ver la sensibilidad de la técnica. Seguimos con otra manera de seguir o de medir la forma de los jugadores. Es algo muy, muy simple, otra vez, que son los cuestionarios de bienestar. Que puede ser quizás demasiado simple, pero al final funciona muy bien. Seguro que vosotros ya los conocéis, pero sí, tan simple que no se puede no usarle, porque sus valores son increíbles y por el tiempo y el costo creo que no hay nada mejor. Yo, personalmente, a mí me gusta este, que es el typical wellness con cinco ítems como el nivel de estrés, el nivel de dolores musculares, los jugadores tienes agujetas o lo que sea y después hay que elegir un nivel de sensación y no más. Y además, para tratar de poner todo juntos otra vez, tenemos como un poquito por la parte de la carga del trabajo, la percepción de la salud en general, fatiga, caída de sueño, dolor, estado anímico, que se puede hacer de una manera muy simple con los cuestionarios. Con la carga frecuencia, si hacemos una prueba controlada a una velocidad fija, condiciones lo más reproductible que se puede, tenemos ahora una manera de seguir el nivel, la actitud cardiopulmonar del jugador y, pero no voy a hablar de esto hoy por razón de tiempo, pero hay también unas medidas que pueden hacerse con GPS o más precisamente los axiometros de los GPS que pueden añadir informaciones sobre el sistema neobuscular y la forma de este sistema, pero la verdad es que hay menos evidencias hoy y hacerlo necesite trabajo y más conocimiento y es porque no no hablar de estos hoy entonces para poner otra vez todo junto los modelos de biligencia tenemos en un lado la medida de la carga he probado la medida de la respuesta a la carga y con más o menos las tres mismas tecnologías podemos medir casi todo la carga frecuencia en un lado por la carga es la medición de la intensidad del trabajo pero cuando usamos una carga fija es una manera de medir la actitud cardiopulmonar y el fitness con los gps es una manera de medir la actividad locomotora por la carga para la carga pero en el otro lado en estado neuromuscular por ejemplo y al final usando cuestionarios en un lado con la rpi tenemos una manera de medir la intensidad del entrenamiento y de la otra parte tenemos una manera de seguir la percepción de la salud más generalmente y de la fatiga entonces otra vez con solo estas tres tecnologías si puedo hablar de lápiz y papel como de una tecnología pero tres tipos de medidas ya casi tenemos de todo y es algo que puede seguro que todos los coaches coaches disculpa todos los coaches pueden pueden entender estas medidas muy 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 simple vale la parte siguiente va a ser corta también pero es en relación a lo que hemos hablado antes con Hugo sobre la manera de interpretar datos para tomar mejores decisiones y no va como acabo de decir va a ser corta pero es más el hecho de entender el principio que antes todo esto y al final solo hay dos dos tipos dos cosas que hay que entender tratando de hacer de decirlo de manera simple si miramos juntos una digamos es una es una un cambio de de velocidad máxima tenemos aquí el ejemplo de tres medidas con una mejora de velocidad de dos por ciento la manera de ver o de 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 darse cuenta si este cambio de dos por ciento es un cambio real es un cambio que va a tener un impacto en el campo es si es un un cambio que que desea nuestra atención hay que ver es estos dos por centos de cambio hay que verlos en relación a dos conceptos dos variables dos conceptos el primero concepto es esta zona roja esta zona roja representa en inglés lo que se llama el smallest worthwhile change que es el cambio mínimo que no 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 es fácil para mí con el español también pero es el cambio mínimo que va a tener un efecto en un efecto práctico la idea es que aquí hay varias maneras de definir porque un uno por cento o dos o tres pero en este caso imaginamos que para tener un efecto real un impacto real en el campo hay que mejor su velocidad máxima de un por cento entonces al tiempo que estas medidas están fuera de la zona roja significa que el cambio es de una magnitud de un tamaño suficiente para potencialmente ser o tener un impacto porque es dos es más que uno es fuera de la zona roja pero no es suficiente hay también tener en cuenta de el en inglés el typical error of measurement el error de la de medición el error de la medida es que dependiendo de la tecnología hay medidas que son muy precisas y hay otras que no lo son y en este caso cuando ponemos estas líneas es el range de donde la medida donde el cambio de dos por ciento puede estar realmente con una error pequeña la medida seguro va a ser entre uno y pico y tres en este caso podemos decir a ciento por ciento que hemos medido una mejor de de salto de velocidad porque aunque sea errores en un parte u otro el punto sigue fuera de la zona roja pero en el primero o segundo caso donde hay un error más grande porque el sistema no tiene tanta precisión o porque no sé hay demasiado aumento hay cosas en el contexto que hacen que la medida no tiene el mismo nivel de precisión en este caso es imposible de decir que esta medida está completamente fuera de la zona roja en este caso aquí hay que decir que es un cambio que no no podemos decir dónde está realmente la medida en este caso es posible que hay que la capacidad está mejorada porque hay una tendencia para estar de fuera pero no completamente en este caso es lo que se llama un likely increase porque es seguro que la medida ahora se queda fuera de la zona ahora y creo que no tengo que decir más sobre este tema pero es el concepto de no mirar un cambio y pensar que es un cambio real o que es un cambio definitivo el cambio tiene que tener un tamaño suficiente y además tenemos que tener una precisión suficiente también para estar seguro que el cambio se queda fuera de la zona roja y nada más puede parecer un poco complejo pero desde el momento que la gente comienza a pensar en este momento como esto las cosas van a ser mucho mucho más claras porque ahora antes de decir a un coach o a un jugador que algo ha cambiado hay que tener reglas y cuando seguimos estas reglas tenemos la certitud que vamos a decir algo que más cerca de realidad es algo que me parece determinante en nuestro trabajo y voy a pasar esto vale y seguimos con la charla general y volvimos a la toma de decisión con todas las informaciones juntas de todas las perspectivas como ya he hablado como empezó a hablar en el inicio de la charla y además ahora que tenemos todo juntos hay que poner el plan hay que trabajar en el plan esta es la última parte de mi charla entonces un ejemplo de como si volvemos un poquito a los diferentes niveles de programación con el nivel del equipo el nivel grupal y el nivel individual si por ejemplo miramos un ejemplo de una sesión de prevención que se hace a menudo dos días después del partido que puede ser una parte global para todo el grupo como un trabajo de prevención global por ejemplo además ponemos grupos encuentros por ejemplo todos los jugadores que ya han tenido lesiones isquiotibiales es un grupo otro grupo que han tenido lesiones en otra parte del cuerpo y estos grupos hacen prevención en grupos pero es grupos como acabo de decir vinculados o con un enfoque en algo importante para cada de ellos y el tercero nivel puede ser el nivel de prevención individual como por ejemplo un jugador que tenía cirugía de tobillo hace dos años otro que tiene un problema con su pierna y todo es una simple manera de poner grupos individuales tareas o que sea que pueden prepararse otra vez que pueden prepararse desde hace semanas y que no han que discursarse el día o una hora antes de la sesión y para mí lo más preparamos anticipamos menos menos la probabilidad de hacer errores por por supuesto otra otra manera de ver la organización y poniendo juntos los diferentes niveles de planificación y ponemos todos juntos ahora en este caso tenemos la lista de los jugadores notas sobre algo debido a sus profetas está disculpa por el francés pero se entiende seguro este jugador tiene 35 años entonces tendremos que arreglar ajustar su recuperación post partidos este por ejemplo tiene una deficiencia de fuerza es algo que ya lo sabe desde su perfil al inicio de la temporada y hay que tener este en cuenta también esto es otro nivel en relación al tiempo que han jugado durante los partidos y este aquí es debido a el monitorización de la carga de trabajo y de la respuesta también de los dos capítulos tres o dos y tres de mi charla de hoy debido a la charla a la carga disculpa debido a la carga en este caso tenemos tres jugadores que no tienen o que no han hecho mucha carrera de alta velocidad durante el partido por la simple razón que han jugado solo 18 minutos o cero y cero en este caso no teníamos que usar gps para saberlo pero es más para el ejemplo de que una medida de la carga puedo informarnos enseñarnos algunas cosas importantes que podremos entonces usar para prescribir para preparar la sesión del día voy a volver a la parte derecha de la diapositiva después y ahora también tenemos fatiga el sueño que viene de la monitorización con los cuestionarios sobre sensación de los jugadores y aquí tenemos dos jugadores que no han enseñado que han tenido un sueño muy muy malo en este caso hay que elegir después si esta información va a cambiar o tiene que cambiar algo en lo que vamos a hacer en el campo y creo que en esta situación no particularmente porque es solo un día pero imagino hay dos o tres días consecutivos sin dormir bien probablemente tendremos que cambiar cosas o ajustar las cosas pero acabando con la parte derecha de la diapositiva es lo que hacemos hoy otra vez el grupo es los jugadores que tienen que hacer el entrenamiento completo y como se ve con los exis son los jugadores que no no han jugado mucho tienen que hacer todo el entrenamiento este jugador por ejemplo tendría que hacer solo una parte porque ha jugado 90 minutos hace dos días no puede no tiene que hacer todo porque sigue recuperando del partido lo mismo para este lo mismo para este pero aquí por ejemplo hablando otra vez de nuestro mayor mejor mayor jugador pero hemos tomado la decisión la elección que haga BC mejor para seguir recuperando y este por otra razón creo que quizás la figura la figura creo que al inicio estaba abajo y que hubo un cambio en la diapositiva pero en ese caso se puede también que porque no ha dormido bien hemos elegido de hacerle descansar por el tema de la monitorización de la fatiga por ejemplo y para acabar hay dos dos jugadores que aquí van a hacer un suplementación de high speed running de carga a alta velocidad en relación a la falta de carga a alta velocidad durante el partido y van a hacer el suplemento después del entrenamiento grupal y por este jugador el Sebastián por ejemplo que tiene una deficiencia de fuerza desde su perfil aquí elegimos de hacer una suplementación de fuerza aunque hubiera podido hacer también un suplemento de high speed running pero como ya ha jugado 35 minutos probablemente ya ha hecho un poquito y es el momento perfecto para trabajar un poquito más la fuerza en relación a su perfil y al final acabamos preparando la sesión con un nivel grupal y después un nivel individual pero todas estas elecciones pueden más o menos anticiparse porque son cada una de ellas son relacionadas a cosas que ya sabíamos sus perfiles los minutos que han jugado y todo y solo teníamos que mezclar un poco estas informaciones para ajustar al final la cantidad de carrera que hay que hacer o si hay que poner un jugador a descansar o no usando los datos de la monitorización y espero que con esta diapositiva se ve un poco la manera de otra vez poner todo juntos que sea la idea de planificar todo de la importancia de la monitorización de la carga de la respuesta a la carga y todo lo que ya hemos visto juntos hoy y para acabar voy a enseñar un ejemplo de cómo se puede manejarse una falta de calidad a alta intensidad en este caso cada cada pico en azul hace referencia a entrenamientos y picos rojos de los partidos y seguro y no es algo sorprendido cada vez que el jugador ha jugado una partida ha hecho una cantidad alta de carrera a alta velocidad siempre más de 600 metros y se ve que entre estos partidos ha hecho una vez un poquito aquí aquí pero cuando no jugaba no 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 hacía casi nada de de carrera a alta velocidad y es solo cuando vuelve a jugar que otra vez presenta distancia de alta velocidad y ahora la pregunta es más si no hay partidos no hay high speed running vale pero es un problema o por qué por qué este ocurre y es algo que ahora se conozco muy bien y todos los preparatorios físicos lo saben ahora es que la distancia de alta velocidad es casi linealmente relacionado a los juegos reducidos que encontramos durante el entrenamiento y es simple debido al tamaño del espacio de tarea cuando jugamos cuatro contra cuatro se juega en espacios pequeños pero cuando se juegan ocho contra ocho nueve contra ocho se puede jugar en espacios mucho más grandes y si hay más espacios hay más 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 espacios hay más espacios para correr y al final si hay más espacios para correr hay más espacios para lograr altas velocidades y aquí aquí en roja está la es la la cantidad de distancia alta velocidad durante partidos match y se ve que que sea que sean los juegos reducidos durante entrenamientos nunca nunca llegamos a algo parecido a los partidos entonces hay un problema que es muy fácil muy fácil de entender es que si solo jugamos juegos reducidos nunca podremos lograr las mismas tareas que las mismas metas las mismas cuantidades que durante partidos y hay momentos que tendremos que añadir algo diferente y que solo jugando juegos lúcidos no va a ser suficiente y es cuando probablemente hay que usar el tipical hit el trabajo de alta intensidad trabajo intermitente que puede ser como aquí sin balón y cuando si miramos en la 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 derecha se puede hacer en solo seis minutos se puede acumular seis centros o hasta desde cuatrocientos hasta seis centros metros a alta velocidad como una manera de compensar lo que falta solo usando los juegos reducidos ¿y cómo podemos un poco elegir o ajustar otra vez la 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 cantidad de de carrera a alta velocidad solo cambiando el el tipo de carrera si pedimos el el jugador de hacer carrera en dirección recta seguro que van a tocar alta velocidad especialmente por el fin del trayecto, pero si le pedimos hacer carrera con turno, con cambios de direcciones, con pequeños cambios o con cambios duros, seguro que no va a ser capaz de tocar altas velocidades, porque en el caso del ejemplo C, hasta que empiezas a tocar la velocidad, tienes que frenar, cambiar de dirección, reaccelerar y correr otra vez en otra dirección. Y entonces en este caso no tiene un tiempo suficiente para tocar o para mantener la velocidad alta. Y es solo una manera muy, muy, muy fácil, simple, pero fácil de elegir, de lograr el objetivo que es cumplir el mismo volumen que durante una partida. Solo hay que elegir el trayecto, straight line o con cambios de direcciones, por ejemplo. Esto es un ejemplo de carrera sin balón, pero podemos ver exactamente lo mismo con el balón. Y se puede reproducir como una carrera más específica de lo que los jugadores hacen cuando juegan. Por ejemplo, por ejemplo, por un midfielder que puede dar el balón a un defender y otra vez, se ve bien en el gráfico. Y de la misma manera, cambiando un poquito el trayectorio en el campo, podemos otra vez influir en la distancia total que se corre a alta velocidad. Para otra vez, tratar de lograr una distancia que es parecida a la que se ve durante los partidos. Simple, pero para mí es algo efectivo. Y aquí vemos el ejemplo de arriba, un jugador que solo ha jugado juegos lucidos entre los partidos cuando no jugaba los partidos. Y arriba y abajo, disculpa, y abajo vemos los picos azul con la suplementación de HIIT. En este caso, por unas razones, no ha jugado unos partidos. Quizás es un cambio del plan del coach o lo que sea. Pero porque no estaba jugando, cuando no estaba jugando, el cuerpo técnico tomó la decisión de hacer HIIT por seis, ocho minutos para que el jugador siga con su nivel normal, su nivel habitual de carrera a alta velocidad. Y en este caso, seguro que mejor para el jugador que puede mantener su ritmo, que puede mantener sus hábitos, su cantidad de carrera, es que creo que tiene el costumbre de hacerlo. Y cuando al final tiene que hacer un partido, ya tiene estos cuatro picos en las piernas. Seguro que va a ser más fácil y se puede que también el riesgo de lesión puede ser un poco menor y que sea. Pero seguro que es sencillo esta estrategia. Entonces, en conclusión de la hora de hoy, quiero repetir otra vez que la cantidad de personal, los recursos, la tecnología, nunca podría ser la solución optimal. Yo profundamente creo que el proceso, la organización, la capacidad de anticipación, la apertura de las personas, la actitud, siempre van a ser más eficientes y van a ayudarnos mucho más que solo los dineros y la tecnología. Y es que hay que poner nuestro enfoque en esta parte, en la derecha de la diapositiva. Otras cosas importantes, cuando hablamos de rocas y la arena, saben que si empezamos a llenar un vaso con la arena, las rocas no van a entrar. Pero si empezamos con las rocas y después la arena, todo va en el vaso. Y es un poco la manera de pensar también, es que al primero, cuando hay que anticipar, cuando hay que planificar, a poner las cosas juntas, hay que empezar con las rocas y cuando subimos, seguimos, acabamos con la arena. El contenido es el rey, pero el contexto es Dios. Creo que se entiende directamente. Es un poco lo que hemos hablado de que también con Hugo, sabes que la ciencia puede ser buena, pero sin adaptar los resultados de la ciencia al contexto, no hay éxito tampoco. Y acabaré otra vez para decir que para mí, en todos los grandes clubes, necesitamos al mínimo una persona. Y si esta persona puede tener la ayuda de un sistema de gestión de los datos, como KitLab, KitmanLab u otros, mejor, pero seguro que creo que necesite, necesita una persona que se encarga de esta gestión, de datos, de poner todo juntos. Me parece importante o casi indispensable. Y solo para recapitular o repetir el plan que hemos visto hoy, la importancia de planificar nuestro trabajo, la monitorización de la carga, que es una parte importante para entender lo que hacemos, la monitorización de la respuesta a la carga, para entender cómo los jugadores responden a la carga. Hay que tener cuidado como interpretamos los datos y hay unos pasos pequeños, pero de una potencia increíble para interpretar bien los cambios, especialmente con el error de la medida y lo que se llama en inglés el tamaño del cambio mínimo para tener un impacto. Y cuando tenemos los cuatro primeros niveles, solo que hacer y trabajar en el plan. Y antes de acabar, solo quiero compartir la información, pero te agradezco otra vez, Hugo, para hablar de nuestro libro y curso online, pero también quiero decir hoy que estoy empezando la traducción de todo en el idioma español y que desde unos días ahora tenemos también un Instagram y un Twitter en español y no sé exactamente cuándo, pero en unos meses tendremos el curso en español disponible y el libro también sobre el hit del trabajo. Y ya, estamos. Gracias, gracias por escuchar y por el tiempo también. Bueno, gracias Martín por tu excelente presentación. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. acción.